Hola, hola amigos, nuevamente aquí su servidor Gustavo Larquista, hoy hablaremos de lo histórico que está haciendo el Deportes Pereira en la Copa Libertadores. Hoy, 9 de agosto del 2023, el equipo pereirano se clasifica a los cuartos de final y está entre los ocho mejores equipos del continente. Felicitaciones para el equipo pereirano, está haciendo las cosas bien en la Copa Libertadores. Algo histórico, empató 1 a 1 en Ecuador, pero él llevaba un gol de ventaja de la semana pasada. Bueno, en el primer partido, la llave de ida, el Pereira fue local en Colombia, ganó 1 por 0. En el partido de hoy, en la vuelta, en Ecuador, el equipo pereirano se vio muy mal en el primer tiempo, remal, independiente del Valle, lo arrimó, lo arrumó, lo amontó y le marcó el primer gol. Ahí la serie estaba empatada. En el segundo tiempo, en medio del desespero independiente del Valle, por marcar el gol que lo clasificara a la siguiente instancia, le dio muchos, muchos espacios al equipo pereirano, el cual aprovechó muy bien y en un contragolpe letal. Letal, en un aguante muy bueno el delantero del Pereira, le da un pase al costado a Zuluaga. Zuluaga nuevamente le toca el balón al área ángulo que es una jugada muy sencilla, una definición muy sencilla, marca el gol que en el partido de vuelta era el empate y que le daba al robal dos goles a uno el Pereira y con eso se clasificó. Pereira, que es letal en ataque, se cierra muy bien en defensa. Felicitaciones al equipo pereirano, su primera participación en la Copa Internacional Libertadores y está haciendo historia, está en cuartos. Felicitaciones Pereira, muy buenos jugadores, un nivel muy alto, jugadores que habían estado en América como la Rian Gulo, como Zuluaga, como Eber Moreno y otros por ahí se me escapan. Felicitaciones a todos, muy bien. Vemos en un próximo video. Recuerden, si quieren tener su nombre de su empresa en esas camisetas o en las pantallas que voy a colocar atrás, reciben y cuadramos. Que estén muy bien, nos vemos.